Música Hola, buenas tardes a todo el gigante del oeste Hoy el payaso de Almirante trajo alegría al Almirante de campeón Y el año que viene está con la ciudad de Almirante Hoy somos campeones, viño indio, así que somos campeones hoy Vamos Almirante Hoy creo que salemos campeones si Dios quiere Mucha emoción, un poco de nervio, nos dormimos hace una semana Se hizo re largo esto, pero bueno, felices Hoy es el día, el que no conoce a Almirante de rom, que no empiecen a conocer lo que es Almirante Siempre fue hacia Almirante de rom Vamos a la Copa Argentina, vamos a la Copa Argentina, ya le vamos a demostrar Y en 2 años estamos la O Fulera Rafael Cantillo, Rafael Cantillo, Rafael Cantillo, bendiciones para todos. Vamos, que salimos campeones, vamos a mirarte, vamos a mirarte. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pitufo, qué alegría volver a la regata, ¿no? Una emoción impresionante, la verdad. 10 de gallina, lamentablemente no le pudimos dar el título que la gente se merecía. Debería estar en primera, pero esto para nosotros es terrible. Gracias. ¡Gol! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Gol! A un gran equipo y que es más valorable porque no conseguimos el objetivo! Claro. Es muy fácil homenajear y recordar cuando uno es campeón. En el casioneto, fíjate, cuerpo técnico somos amigos, no amigos virtuales. Amigos de verdad, de corazón. Y estos jugadores, bueno, por eso el magnetismo, todo lo que se consiguió atraer a la gente, ¿por qué? Por el grupo, por todo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!